Omraam Mikael Abanov. 9 de febrero de 2021. Queridos hermanos y hermanas, los saluda Omraam Mikael Abanov. Estoy muy contento estar de nuevo entre ustedes a través del portal del Corazón del Fuego Blanco. Hoy vengo como representante y portavoz, no solo de los Melquisedec, sino de toda la fraternidad de luz y amor. Así que no somos uno, ni doce, ni veinticuatro, ni setenta y dos, somos miles y miles todos los hermanos y hermanas que trabajan por el oficio del Cristo que se presentan a todos ustedes. Aquí y ahora realizamos la verdadera fraternidad, la unión de las almas y espíritus luminosos de toda la creación. Así venimos a compartir y a hacer vivir en todos los corazones la enseñanza solar y divina, la enseñanza del Cristo, aquella que es eterna y perdura a través de las eternidades. Vamos, como siempre hacemos, acojámonos mutuamente, sincronizándonos, sintonizándonos en el fuego celestial que bautiza a la Tierra y a todos ustedes. Acogemos juntos el espíritu de fraternidad y el espíritu de verdad. El conclave de los Melquisedec y yo mismo los saludamos desde el Sol de este sistema solar. Desde nuestro emplazamiento donde acompañamos el nacimiento del nuevo Sol y el parto de la Madre Gaia que concentra toda la atención de este sistema planetario. Desde aquí subimos y bajamos, los venimos a visitar, vamos aquí y allá participando activamente en los procesos de la llegada de la luz, con los ángeles y los arcángeles y toda la fraternidad de este rincón de la galaxia. De la misma manera, ustedes han construido una gran escalera, los felicitamos. Vemos como son capaces de disolverse y elevarse en las más puras esferas del amor, donde nace la semilla divina. Y seguidamente, pueden bajar a acompañar a los hermanos y hermanas en estos momentos, donde muchos están sufriendo de lo lindo, e. Dios mío la que está cayendo sobre toda la Tierra. En los dos sentidos e. Grandes bendiciones y grandes pesos que caen, el cielo va repartiendo a cada quien lo que le corresponde. Es el momento de la resolución de los karmas mundiales, colectivos e individuales, y así tienen que dejar pasar las remuneraciones, los ajustes de la historia de la dualidad en la cual han participado. Simplemente dejen que pase, acogiendo con todo el amor, con toda la sabiduría, sin involucrarse, aceptando, digiriendo y transformándolo en luz. Acepten todo lo que llega con la calma y la ecuanimidad que les da el gran flujo de luz que llega ahora a la Tierra. Aceptando vivir a cada momento lo que les toque sin huir, sin escaparé. Todos los créditos que no paguen a buena hora, en su momento, tal como pasa con los bancos de la Tierra, llevarán intereses y recargos. Si los atrasan, serán más caros de pagar y más costosos. Así que hagan limpieza, aprovechen este cara a cara con ustedes mismos, con las situaciones que habían proyectado en la dualidad, para liberarse y poder expirar con el pecho entero. Entregándolo todo, todo, todo a la inteligencia de la luz. Dejen que sea la luz la que haga a la tarea, ustedes solo tienen que estar neutrales, transparentes, humildes y llenos de amor. Como ven, a nivel de la sociedad, la logía negra va apretando cada vez más los tornillos. Están desesperados. Ya saben que queda poco tiempo para que desaparezca el circo que han creado y a través del cual se alimentan. Se inventarán cualquier historia o excusa para seguir distrayendo cada vez más a la gente. Sus maniobras son cada vez más evidentes y claras para un gran número de hermanos y hermanas, y eso permite un despertar colectivo más grande. Finalmente, todo lo que pasa en este proceso de liberación, ya sean los caballeros que llevan las medidas de los cambios, o los elementos encargados de la limpieza planetaria, obedecen a la voluntad del Padre. Por muy injusto que les parezca, es la justicia divina que llega, ya que la comprensión y la concepción del bien y el mal ha sido muy limitada en esta esfera planetaria. Así que los acontecimientos que ahora llegan son una bendición, tanto si los ven blancos como negros, son justamente todo lo que tiene que pasar. Vamos, haremos unos instantes más de comunión, de recepción, para que el Cristo se instale en vuestro corazón, en vuestra cabeza, en vuestro sacro. Es todo el templo entero que tienen que entregar a la luz. Deben olvidarse de ustedes, negarse a ustedes mismos y pedir que el Espíritu se instale adentro vuestro para establecer la sincronía del corazón y la cabeza, del sentimiento y el pensamiento. Esta reconciliación les dará la prueba de la paz y la claridad interior. Es en estos momentos que les podremos hablar, que se podrán comunicar netamente con toda la vida. Participen cada día activamente al láser espiritual, recen, canten, bailen, respiren, hagan todo lo que los lleva hasta el centro de la armonía, hasta el interior, allá donde el aliento de la vida divina penetra en ustedes. La elevada frecuencia vibratoria de la madre Gaia, juntamente con la activación de la matriz crística, les permite reposarse instantáneamente en la paz, y redescubrir la unidad interior y exterior, del día y la noche, de la creación y el absoluto. Es la reconciliación de este pequeño cuerpo que llevan, y que están ayudando a transformar en luz, con el espíritu absoluto que son, perfecto más allá del espacio y del tiempo. Así equilibran los mundos y las realidades en las cuales actúan. Como ven, hay una parte vuestra que participa en los mundos evolutivos, que está en movimiento, en continuo perfeccionamiento, para reunirse con la chispa divina, con la imagen del Padre que ya llevan adentro vuestro. Entre estos dos polos, entre el Padre Celestial y la materia, circula el amor, circula la sabiduría, que se convierten en la verdad. A medida que vayan creciendo en nobleza, en bondad, en humildad, en pequeñez, más y más misterios de la vida les serán revelados. Ya no son de este mundo, es decir, del mundo ilusorio que había atrapado la Tierra. Ahora son la paz, son el amor, son la verdad, las antenas de la luz en esta Tierra, donde muy pronto podrán decir, que están en el mundo y son del mundo, porque el mundo ya no estará separado de las esferas unitarias. Todo lo que han vivido a lo largo de estos milenios, es la historia de la reconciliación entre el cielo y la Tierra. Vamos. Hoy damos entonces el disparo de salida a esta ronda de transmisiones 2021 en la que tendremos algunas sorpresas e invitados especiales, con la presencia de los arcángeles, de los Melquisedec, de las estrellas, en fin, la presencia de toda la fraternidad de luz y amor. Esta es la verdadera ascensión, la verdadera liberación. Volver a celebrar la vida con toda la familia galáctica y universal, que los acoge ahora con los brazos abiertos, de igual a igual, llenos, dichosos y saturados de amor. Son creadores, y si son responsables, todo el potencial de la creación se manifestará en ustedes, todas las virtudes, que no son vuestras, sino que están distribuidas por toda la creación, y son los ángeles que vienen a habitar en ustedes aportando la paz, la calma y la serenidad. No se dejen engatusar por las enseñanzas que les robarán los tesoros más valiosos de vuestra alma y espíritu, que los dejarán dislocados, en una ilusión de iluminación o de falso absoluto, donde no encontrarán la gracia de la Madre Divina, ni el fuego del Cristo, ni la verdadera disolución en el Parabrahman, el absoluto. Esta es una de las dificultades de los tiempos actuales, donde hay tanta información, tantas enseñanzas que han sido desviadas, que para muchos hermanos es difícil distinguir hasta qué punto se han alejado de la verdadera esencia y simplicidad. No hay nada nuevo a explicarles hermanos y hermanas. Lo que hacemos es recordarles permanentemente lo que son. La enseñanza divina y solar ha sido dada durante milenios y milenios por los grandes maestros a todo el mundo. La enseñanza divina es eterna, es el sacrificio de la luz, la renuncia a la consciencia de sí mismo, para entrar en la donación, en la consciencia divina y universal. Por lo tanto, hermanos y hermanas, estén atentos, firmes, valerosos. Acepten realizar la voluntad del Padre, la voluntad de la luz para ser activos en estos momentos. Sean receptivos en los instantes de acogida, de meditación, de fusión, y sean activos cuando se muevan por el mundo, con fuerza, dejando pasar a través vuestro la voluntad de los mundos luminosos de vuestra chispa divina. Dejen que ella utilice este vestido espacial, el cuerpo físico, que es la escafandra para moverse por la Madre Galía. Tengan paciencia y observen todo lo que pasa con ecuanimidad, con amor, comprendiendo que llegan grandes lecciones para toda la humanidad. Cada uno lo vivirá a su nivel y entenderá lo que le sea posible. Ustedes, que ya hace años que trabajan con la luz, estén al pie del cañón, con la máxima alegría y con la máxima libertad de los hijos e hijas del Sol Divino. Yo soy Omraam Mikael Abanov, hoy como el portavoz de toda la fraternidad de luz y amor. Reciban un caluroso abrazo del Padre de Orión, mi Maestro, que los invita a todos a entrar a la nueva Alianza del Cordero, en este espacio que les ha preparado para vivir juntos el corazón del Fuego Blanco. No tardaré mucho en volverlos a visitar a través de este portal. Les damos todo nuestro amor, toda nuestra luz y toda nuestra paz. Hasta muy pronto hermanos y hermanas. Transmitido por Sila Pérez y Cart. Traducido por Amparo y Rivas. Revisado por Sila Pérez y Cart.